Música 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 No ti un momento cu minta recordar Tur lo que nan adunami Cutur nan amor Y tur lo que nan tatin Nan asa di educami Y tin ora mal criami Ture cos nan bon Cua buenos fin Tadinos mamma y tata Aunque cuantun os tur canta Palabra unta llega Sempernados cas Debo iberan Na carga en os tur cincu Y hasta hueco turnos yunan Papadios cuidanan Panos Ture cos nan bon Ture cos nan bon Cua buenos fin Tadinos mamma y tata Aunque cuantun os tur canta Aunque cuantun os tur canta Palabra unta llega Sempernados cas Tengo iberan Na carga en os tur cincu Y hasta hueco turnos yunan Dios cuantun os tur cincu Y hasta hueco turnos yunan Y hasta hueco turnos yunan Ture cos nan bon Cua buenos fin Cua buenos fin Tadinos mamma y tata Tadinos mamma y tata Aunque cuantun os tur canta Palabra unta llega Sempernados cas Tengo iberan Na carga en os tur cincu Y hasta hueco turnos yunan Dios cuantun os tur canta Tadinos mamma y tata Palabra unta lleje Gracias.